Yo solamente quiero decirles que detesto a las personas que ostentan el poder. Porque no hacen más que estropearlo todo. No hay ningún ciudadano libre que pueda dar un solo paso sin chocar con ellos. Señor doctor. Por favor, lo que ustedes vean ustedes, no tienen nada que ver. Y como ejemplo de esos individuos nefastos, aquí tenemos a mi hermano Pedro. Sí, mi hermano Pedro es un hombre incapaz de aceptar sus errores. ¿Me llaman? ¡Yo soy Pedro! ¡Yo soy Pedro! Señores, yo no pienso denigrar más a nuestros superiores. En realidad no son ellos los verdaderos enemigos de la razón y de la libertad. ¡Nombre! ¡Nombre! El enemigo más peligroso de la razón y la libertad es la maldita mayoría. La masa popular amorfa. He dicho. Retírenlo dicho. Le aseguro que ha ido más allá de lo que usted mismo pensó que iba a llegar. Me niego terminantemente. ¿Ese acaso no es la mayoría la que me está robando el derecho de expresar lo que yo quiero y decir la verdad? La mayoría siempre tiene la razón. Esa es la mayor mentira social. Los estúpidos están en todas partes. Forman la mayoría aplastante. Pero eso no es motivo suficiente para que ellos manden sobre los otros. ¿Qué es lo que quiere entonces? ¿Qué es esto? ¿Una clase de filosofía o qué? Ahoguen mis palabras con sus gritos. Pero escúchenme. La mayoría tiene la fuerza. Pero solo muy pocos tienen la razón. Nosotros tenemos la razón. Cuando una verdad es aceptada por la mayoría, apenas le quedan unos 15 o 20 años de vida. Y señores, ahora estamos en 1880. Las verdades de 1850 han caído ya por los suelos. Y ahora voy a ir al meollo del problema. Vivimos engañados por la creencia de que la plebe sin educación y sin ética constituye la esencia del pueblo. No, yo les digo que no es así. Es necesario eliminar todo lo vulgar en el hombre para que alcance su auténtica altura espiritual como ciudadano. Yo no aspiro a ninguna altura espiritual. Muchas gracias. Soy hijo de un simple campesino y estoy orgulloso de pertenecer a esa plebe a la que usted insulta aquí. No, no, yo no insulto a esa plebe. Porque a la plebe a la que yo me refiero no se encuentra solamente entre las clases bajas, no. No, bulle por todas partes, incluso sobre todo en las clases más altas de nuestra sociedad. Solo hace falta mirar a nuestro alcalde. Pero que esto están prohibidas las alusiones personales. Pedro es un auténtico plebeyo moral, porque solo piensa lo que piensan sus superiores, solo opina lo que opinan sus superiores. No es la cultura intelectual la que debilita al pueblo. No, lo que realmente debilita al pueblo es la miseria y todo lo que se hace para embrutecerlo. La conciencia, como los pulmones, necesita oxígeno, vive del oxígeno. Y el oxígeno es lo que más falta hace en todas las casas de esa famosa mayoría compacta. No puedo permitirle que Julia siga a los presentes. Nadie va a impedirme que yo diga la verdad. Un hombre que habla así es un enemigo de la colectividad. ¿Saben? Terminaremos por contaminar todo el país, todo nuestro mundo. Mejor haríamos con desaparecer. ¡Usted no odia el doctor! ¡Usted no odia el doctor! ¡Usted no odia el doctor! ¡Usted no odia! ¡Usted no odia el doctor! Está muy claro que el doctor Tomás Stockman debe ser considerado un enemigo del pueblo. Enseguida se procederá a la votación. Los rosas son no. El blanco es sí. A ver, los papelitos. Yo quiero un voto rosa y otro blanco. Vamos a ver el resultado de la votación. Los que digan sí, la mayoría es unánime. Solo hay un voto rosa y es del borracho. Esta asamblea declara que Tomás Stockman debe ser considerado enemigo del pueblo. ¡Hondremos, en cambio, a nuestro querido señor alcalde, que con toda lealtad no ha dudado en reprimir sus sentimientos familiares en aras del bien público. Señores, 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 la reunión ha terminado. ¡Hondremos, en cambio, a nuestro querido señor alcalde!